Para mí el mejor es... Me robaron la moto en japonés. ¿Y cómo es? Ya no veo mi Yamaha. Bueno, preparado, listo para sacar el lingote, ya. Vamos, a ver, a ver. Va por ahí, más derechito. A ver. Ay, ay, ay. Me encantaba, mirá, mirá. No se puede, queda la última levantada fundamental. Pero tenés paso. Atrás, 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 tiene paso. Atrás, 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 más atrás. Preparado para el paso, listo. Por el aire acondicionado de Filco, preparado, listo, ya. Vamos. Tiene que ser un paso original. Está bien esto. Mirá. Tenés que seguir el paso, ¿eh? Sí. Tenés que seguir el paso. Guarda esto, guarda, esto tiene buena pinta. Sí. Guarda que esto tiene buena pinta. Mirá cómo hace, cómo abre atrás los talones cuando... Fíjate. Sí, sí, sí. Esto es combinado, esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Mantiene el paso. Lo tiene que mantener, ¿eh? Lo tiene que mantener. Uy, 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 uy. Hay muchos que asienten. Hay algunos que discuten. Opa. Hay algunos que discuten. A ver, poné la repé. A ver. Poné la repé, Diego Paez. Tiene que ser un paso original. Sí. Está bien esto. Mirá. Tenés que seguir el paso, ¿eh? Sí. Tenés que seguir el paso. Guarda esto, guarda, esto tiene buena pinta. Sí. Guarda que esto tiene buena pinta. Mirá cómo hace, cómo abre atrás los talones cuando... Fíjate. Sí, 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 sí. Esto es combinado, esto es bueno, ¿eh? ¡Diego! Esto es bueno. ¡Diego! Mantiene el paso. ¡Diego! Esto es por... ¿Eh? Decime que sí. No, pero, bueno, ahora te digo porque... Es por un aire acondicionado de Filco. ¿Dónde lo pones el aire si lo ganás? En mi nidito de amor. ¿En qué? ¿En dónde? En mi nidito de amor. ¿Cómo es? Pero en tu nidito de amor, ¿pero en qué lugar? En mi habitación. ¿Y quién está ahí en tu nidito de amor? En mi amor. ¿Quién? Nadia. ¿Estás vos? No, no, Nadia es mi señora. Ah, Nadia. Nadia, sí. Ah, pensé nadie. No, Nadia. No, no, Nadia. Nadia, Nadia, Nadia. O sea, tenés tu nidito de amor... Con Nadia, va ahí. Nadia, ¿cómo se llama? Nadia. ¿Y tu apellido? No, mi apellido es Páez. ¿Y el apellido de Nadia? Me dijo que no lo diga. Ah, perfecto. Ah, se avisó la apellida. Me dijo que no lo diga. Estuvo bien que no diga... Ah, en serio. Bueno, bueno. No digas el apellido, te dijo. Y vos sos Páez. Yo soy Páez. ¿Tenés un apellido copado? Un apellido... Sí, primo lejano de Fito. ¿Eh? Primo lejano de Fito. ¿Me estás cargando? ¿En serio? No, no te estoy cargando. No te pongas. ¿Estás riendo de más? ¿Cómo? ¿Estás riendo de más de mí? Bueno. Igual, mirá, te voy a dar un recuerdo. Ese paso y ese tema lo escuchaba hace 25 años atrás en Coyote. En San Miguel. ¡Mirá! En Triculato. Acordate de ese tema. ¿Vos ibas a Coyote? Sí. ¿A Coyote de acá? No, no, Coyote de San Miguel. Ah, en San Miguel. También fui a Coyote de San Miguel. Y si no estaba el de acá, que tenía los tres arcos y después venía Puente Mitre. Claro. Y como que no pasabas de Puente Mitre a... Ah, yo estoy en Puente Mitre. Era como mejor. Después estaba el de San Martín y el de Pilar, Coyote. ¿El Coyote de San Martín? Sí. Ah, y el de Pilar. Y el de Pilar también. ¿Qué de Coyote? ¿Al final corre caminos? ¿Te digo? Sí, te vi un sábado. ¿En dónde? Y en esos tiempos. ¿Pero en cuál? En esos tiempos en Coyote. ¿En el de San Miguel? Sí. Sí, sí, acordate. Y acordate vos de mí, de mi paso. Hacías otro... No, vos no hacías paso. Vos estabas de Navarrita tirando facha. Uy, pero... Pero... Y sí, antes tirabas rostro. Y los que estaban bailando, bailábamos en la pista como yo bailaba. ¿Y yo qué hacía? Tiraba rostro. O charisma. ¿Cómo? Tirabas charisma ahí. Mirá. Charisma es buena. Es una mezcla entre charm y carisma. Claro, claro. Está bien, charisma. Es buena. Antes era linda la noche. Sí. Cuando salíamos a bailar. Poner en el 2005... ¿Sabés que vos matemías llorando? Si vos arrancás, terminamos llorando. Señoras, señores. ¡Es premio! ¡Ahora conmigo! ¡Bien, amigo! ¡Claro que sí! ¡Fuerte aplauso, señoras, señores! ¡Bravo! ¡Muy bien! Se lleva también su guest net, ¿eh? ¡Espectacular! Se lo ha seguido. Tiene aire acondicionado. Diego Páez fuerte. ¡Gracias!